Vea, a mí me llamaron a declarar ya a la Fiscalía sobre este tema. Le voy a decir el nombre del diputado, Geyson Valverde de Guapeles, en la provincia de Limón. Es al diputado que yo me referí en Guanacaste diciendo, y ese diputado que vino a pedir nombramientos, no le voy a dar los detalles ni la evidencia que tengo, ni el nombre de los testigos que los hay, de la solicitud de Geyson Valverde del Partido de Liberación Nacional, Cantón de Guapeles, provincia de Limón, porque tengo que ir a declarar a la Fiscalía a quienes sí les daré testigos, lugar, fecha, los documentos que él traía, la descripción de los documentos que él traía, ante algo. Me agarró de sorpresa esta pregunta, pero yo no puedo hacerme, no puedo hacer un político tradicional, echarme una hablada de político tradicional, ese es el nombre de la persona, y le daré todos los detalles a la Fiscalía en el momento adecuado. Muchas gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono, 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr